El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, declaró que el 60% de las denuncias ciudadanas son en contra de los policías municipales, teniendo el primer lugar como quejas el abuso de autoridad. Incluir en el rubro de abuso de autoridad. Claro, mira, nosotros firmamos y tenemos activo un, se llama, Pacto Municipalista de Derechos Humanos, que firmamos con los 72 alcaldes. El nuevo habremos de firmarlo en el mes de noviembre. Pero independientemente de ello, la ley nos faculta para estar muy atentos, sobre todo del comportamiento de cualquier autoridad. sea municipal o estatal, para que ésta se conduzca con el mayor respeto a los derechos humanos y en tratándose de las policías, claro que tenemos una relación constante, sobre todo capacitación. Les doy un dato relevante, tan solo en dos años hemos capacitado e impactado a más de 81 mil personas en materia de derechos humanos, algo que jamás se había visto en nuestra entidad. El Ombudsman aseguró que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos capacita permanentemente a los policías de los tres niveles de gobierno en materia de proteger y salvaguardar la integridad de la sociedad, esto para evitar que cometan actos de corrupción y abuso de autoridad en contra de las personas. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.